Artista y flamenco. ¿Eso qué es? No hay dos tíos. No, no, déjalo. Eso está guapo. Camarón y tomaditos no es cierto. ¿Pero qué es? Camarón y tomaditos no es cierto. No, sube, sube. Baja esto. No hay dos tíos. 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 Pues este de aquí. Este. Ese. Camarón y tomaditos por bulería. ¿Quieres escuchar una bulería? ¿Sabes lo que es una bulería?